¿Qué tal chicos, chicas? Volvemos a estar aquí en el canal de Humble on Pass. Además hoy os traemos novedades, está con nosotros Martí Ruiz, que a partir de ahora nos ayudará en todo lo relacionado con el canal, los vídeos, etc. Y nada, primero de todo, darte la bienvenida Martí. Bueno, merci a Enric y a la familia de Humble on Pass, que confío para que esté aquí. Ya sabes que para mí es un placer estar con vosotros, estar en la tienda, hablar de zapatillas, así que empezamos. Así es, hoy os traemos una review muy especial además, es de las nuevas Mizuno Stealth Neo, una zapatilla muy muy innovadora. Y nada, ahora os lo explicamos. Bueno, antes de empezar me gustaría animaros a que os quedaráis hasta el final del vídeo, en el que os mostraremos un vídeo muy ilustrativo de la tecnología de Mizuno Energy. Así es Martí, antes de todo esto, comentaros algo también sobre lo que es el diseño. Mizuno la verdad es que el diseño también lo trabaja mucho, aparte de la tecnología que luego veremos. En este caso han sacado tres colores, uno que es más clásico, el azul oscuro de toda la vida. Luego unas para jugadores, jugadoras más atrevidos, que es en blanco, con detallitos en rojo, en azul, en amarillo. Y luego para terminar, una en un verde azulón, ¿no? Un poco, que es el pack Hydro, que es un pack con unidades más limitadas que también saca la marca. Sí, tiene un diseño que en general está muy muy bien trabajado, con líneas, cada zona es diferente y en conjunto queda muy bien. También han trabajado en el diseño en la suela, así que yo en general creo que es un diseño de una zapatilla que cuando ves en la pista, pues te la quedas mirando, que gusta al aficionado, gusta al jugador y en general el mundo del balón humano yo creo que tiene y tendrá una aceptación muy positiva. Para pasar ya también a hablaros un poco sobre la tecnología, lo primero que queremos destacar es el nuevo upper de la Stealth Neo. Respecto a la Stealth 5, la verdad es que es mucho más ligero. Esto ayuda también a que los jugadores, jugadoras, cuando vais a correr, a saltar, lo que es la torsión esta de la zapatilla, pues sea mucho más natural que la anterior. La anterior al ser un pelín más rígida, pues sí que es verdad que costaba más hacer este movimiento, ¿no? También cabe recalcar el refuerzo que hay tanto en el interior como en el exterior de la zapatilla, que ayudado del diseño le dan un toque bonito a la zapatilla. Aparte también es importante a nivel tecnológico todo lo que es el talón, que está muy bien reforzado y muy bien trabajado para la marca japonesa, así que yo creo que estos son los puntos más importantes de este modelo. Como último punto yo también resaltaría lo que es la suela, que antes decías tú del diseño, la verdad es que está muy trabajada, pero tecnológicamente también. Una cosa que tienen las zapatillas es la transpiración, transpiran por la suela, tienen aquí una rejilla, no sé si lo veis bien, que esto pues al final ayuda a que el pie también no sude tanto, no se caliente tanto, etc. Y además es una zapatilla en concreto, la Astel 5, la Astel 5, perdona, que es bastante ancha de suela y muy plana, ¿vale? Esto lo que proporciona es que tengas mucha estabilidad, sobre todo para jugadores grandes, de peso, etc. Pues ahora sí te parece, Enric, miramos el vídeo. Bien, ahora como os explicaba Marti antes, os presentamos el vídeo donde os explicaremos la nueva amortiguación de Mizuno. En este caso podéis ver las cuatro distintas que os presentamos, y ahora adelante el vídeo y os explicamos la diferencia. En este caso, la primera es una EVA normal y corriente, es una amortiguación con un retorno bastante sencillo, Euphoria X muy parecida a la EVA. Ahora saltamos a la Energy, la Energy como veis el rebote ya es bastante más pronunciado, y para terminar la Energy Core, que es la que llevan estas zapatillas, como podéis ver, el retorno de energía es muy elevado y esto proporciona que el salto y el amortecimiento sea mucho mayor. Sí, la verdad que es una tecnología que yo no había visto nunca en ninguna zapatilla, así que se desmarcan en el mercado, porque al fin y al cabo es bastante difícil en el mercado de zapatillas de balonmano, porque las zapatillas vienen haciendo casi siempre lo mismo, así que es un detalle que deja claro que Mizuno está un poquito por encima del resto, y con la energía de Mizuno creo que es importante a día de hoy. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que así podáis saber un poco más sobre las zapatillas y las novedades de Mizuno, en este caso de la mano de la Stealth Neo, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, espero que sea el primero de muchos, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.